Radio 13 Deportes presenta Editorial, un punto de vista con Salvador Aguilera. Amigos de Radio 13, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos para estar en contacto con ustedes de todos los eventos deportivos que se van desarrollando y que están generando mayor interés como podría ser el partido entre Pumas y América a celebrarse en la cancha de Ciudad Universitaria. Más que hablar del partido, le quiero hablar de esa pasión que se ha generado durante años entre ambos equipos. Recordamos aquella final que se va a tres partidos, la temporada ochenta y cuatro ochenta y cinco, los Pumas de la Universidad estaban buscando ese título, el partido de vuelta era en la cancha de Ciudad Universitaria, el encuentro termina cero por cero, el América obliga a un tercer partido que se va al estadio de la Corregidora de Querétaro y vaya partido el que se dio allá porque bueno, en aquel entonces los Pumas dirigidos por Mario Velarde, que en paz descanse, el conjunto de las Águilas de la América al frente el surdo López técnico argentino que también estaba buscando el título a como diera lugar, tenía muy buen equipo, entonces el partido se dio de tal circunstancia que la polémica se armó en grande porque resulta que Joaquín Urrea, el árbitro, aquel encuentro marca una pena máxima a favor del América por una mano dentro del área. Después en la parte complementaria se da una jugada muy similar, un centro por el lado derecho, el balón va a la mano de Alfredo Tena, ahí Joaquín Urrea no vio la mano, tampoco marcó el penalti, ante esa situación vinieron las protestas de los jugadores de la universidad, América aprovechó la situación, la circunstancia, la desesperación, la polémica, todo ese entorno para decidir el partido con jugadores como Daniel Alberto Brairovsky, Carlos Hermosillo, así el América levanta el título frente a los Pumas en aquella temporada. Después se vuelven a encontrar en la temporada 87-88, en aquella ocasión el América pues arrasó sobre los Pumas, una mala actuación del portero Adolfo Ríos, el América sin mayor problema le vuelve a ganar una final a los Pumas de la universidad, pero siguieron haciendo bien las cosas ambos equipos y se volvieron a encontrar temporada 90-91 y decía Pumas, la tercera es la vencida, en aquella ocasión primer partido en el estadio Azteca, el segundo en la cancha de Ciudad Universitaria, un domingo al mediodía y en esa ocasión el partido muy cerrado, muy apretado, muy disputado, el América dirigido por Carlos Miloc, los Pumas por Miguel Mejía Barón y todo se resuelve con un gran disparo, un soberbio, tiro libre de Ricardo el Tuca Ferretti, hoy por cierto técnico de los Pumas y de esa forma venció Adrián Chávez, los Pumas levantaron el título en aquella ocasión, pero lo importante es toda la pasión que se ha generado durante años entre ambos equipos que vuelven a encontrarse en la cancha de Ciudad Universitaria, ojalá que la violencia que se ha generado también durante tantos años a la par de esa pasión tan bonita y tan rica que debe existir en el balompié, sobre todo en el fútbol mexicano, pues bueno que se radique esa parte, la violencia no debe existir en los campos del fútbol mexicano, ojalá que así lo entiendan los aficionados que van al estadio, aunque sabemos que ellos van a apoyar a sus equipos, mientras que hay otros que van a divertirse de otra manera, si así se le puede llamar, generando una violencia que es completamente absurda. Amigos, yo quiero invitarlos a que visiten el blog de joseluisarevalo.reo13.com.mx para que platicamos de este y otros temas, de esa pasión y de esa rivalidad que hay entre Pumas y América. Hasta la próxima.